Yo no escucho lo que dicen Las langoces de Sintona Porque de sobra yo sé Por quién está su persona Sin calzada sola Y alumbrada Sin comparola Desde su casa, mi casa Desde su boca Cinco añitos que le quiero Cinco añitos que le quiero La mala gente Que sabe Que sabe Nuestra cosa Y alumbrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!